2 2 3 3 5 6 6 6 7 7 en la ciudad de Ayudar. en la ciudad de la ciudad de Ayudar. . . . . . . . con más de todos los que nos ayudan a otras personas. La que nos ayudan a otros, nos ayudan a tener un trabajo de Dios. Nosotros nos ayudan a la gente a los que nos ayudan a hacer un trabajo oficial. el desarrollo de esta manera y sufren las personas y se ven a personas ya no se pueden acoger la gente. Hoy, estamos en cuenta de que los sanos y hoy están tratando de la comunidad de familia, y en la que nosotros estamos trabajando en el área de la gente, porque realmente no es el futuro. Estos están tratando de que no se han utilizado las personas, que realmente no se han bands Brighton, que es que no se han utilizado un año todo. y presentando la industria del agricultor que están en la cultura de la agricultura. Como se ha ayudado a estudiar toda la vida, una vez buscaba la vida de la vida, y también ayudaba a estudiar la vida. El que se ha ayudado a estudiar la vida de la vida, hay que saber qué es la vida. en el siglo XXI ya estábilo y se desigualdad que más les salve raised en torno a la iglesia. En el siglo XXI y por el siglo XXI esta presenta yo una bendición que es verdadero. Ustedes saben que los amados están los amados. Ese es el último marido por el álbum de la iglesia de la iglesia La gente que está haciendo con nosotros y se está haciendo con nosotros. Yo creo que el grupo de supporters de los grupos de campañas Gracias por ver el video. Y yo estaba en un cariño, que me ayudó, que me ayudó a un equipo de unos 2 años. Yo me ayudó a mi familia y me ayudó a un equipo de apoyo y me ayudó a un apoyo. Yo me ayudó a decir que me ayudó a un equipo de un equipo de los padres y a un equipo de ellas. La escuela de las líneas de las líneas también. El marco fue muy bien. Cuando lo hicimos en el marco, no lo hicimos en el marco. El marco fue muy bien. Y, la marco fue muy bien. El traje de la tierra, el traje de los niños, el la que me dijeron, y el traje de la tierra. Los niños de la tierra se han detenido en la tierra, pero los niños de la tierra se han detenido. Los niños de la tierra se han detenido en la tierra, En esta zona, nos vemos en una asociación del estado de la ciudad de Corte de San Francisco. Nos vemos en la zona de los campos de los campos de San Francisco. Aún vamos a buscar un lugar o un lugar más o menos, nos vemos en la zona del campos de los campos de San Francisco. En el momento en que se ha convertido en un país en un país que se ha convertido en un país en un país que se ha convertido en un país. La gente se ha convertido en un lugar de trabajo en la ciudad de Guadalajara. La gente se presenta en la iglesia de San Juan Pablo. Las mujeres fueron a los otros. Se ha llegado a los niños. Ella me ha llegado a los niños y me ha llegado a los niños. Vaya, me ha llegado a los niños, pero me ha llegado a los niños. Antes de que los jóvenes se han dido en la calle a la ciudad, ya que están en la calle de la ciudad, en la calle de la ciudad de Teo. a los que se han dejado de mantener en la calle. En ese momento, la gente que ha hecho para que los jóvenes se hanuksen en el mundo, En el año 2019, el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá. El gobierno de Bogotá y 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 el gobierno de Bogotá a Amas Abilas. Me hagan amadme otra sea atmole el hombre en el salmo de que el río. Eh, sube de un mismo que me hagan ya que sogar conmigo ma abro un olor que le hablo a apodo lo mol ma al ser olvidar que el oryor. Eh, nga que ya me hagan directo el medio en el río al ser ma acañe ser ahorita sobre el almón. Eh, mo oberen a su litre que el que quito obor a la encambiente legislator a Tapsunginol Martian en que udales a doy tamal o poco. Oye, y a mamá puigir o calang a la angra amay. Man, directo el mal si me anunca el ngil en directo el taramal el mentor, eh, la toga la ayuda a la Blur Orior. Ma, de acá de Blur Orior pino así que tenemos en el sports program a la Blur Baylau como directo el mal en la elevat el mora se lebo el ngia directo el blag al ngul la program a la Blur Orior. Ma, directo el maureng a sulel directo el lul lul vangueda la aget temel ngar olvigil. Eh, ma'umarak muntire el malmol melubangueda. Eh, matirigero gul tira guk wale blol ngar ulungul tal olvigil. Ma, directo el mal olvigil. Tira, gada malmol muntire muntire tira, melengis la idó, melmut maral, madamea. Madamea di mo, melisi aigel ngul uriol lul ngutmokl e, improvea bebida uriol. E, olinigit madalugtel ala alim tmaq alwaya taam omarangig ala alim uriol. Ma, lakuk kudung ngarwak lantangat ra rubaag maradal shankyo magadamong unigit madalugtel alim uriol. Ma, direkkel uriol asulela governor yosita agadachi ma, director sirngil tira direkkel lul vengedra gana mo muregal 12 years. Ma, belu adiak al kalsak lagadamai mal oyen erngi esmi arungudur kum gudang arse lebel se edil mea si uriol amal sib eldingi. Ma, al takal olvil dik mal mo direkkel mo mal ma yel niya al kit mo mo ng le mes a yel wukkora as med improve mga improve mga segid agwadim neswakal medum al tuta udresado mal di mo tiyat mo el kilar ngul gire a adre bela ro koi toguni ad oryol mtig sengkyo oryol al tiyan di Gracias por ver el video, No, 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 no. No, 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 no.